Este miércoles se ha celebrado la semifinal de Gran Hermano VIP 8, reality show que se está transmitiendo en España y en el que la peruana Laura Bozzo había quedado dentro de los cuatro finalistas, pero un giro inesperado la sacó de la competencia. Laura Bozzo, Albert Infante, Naomi Asensi y Luitingo se enfrentaron a la última expulsión antes de la gala final de GHVIP, Albert fue el primero en conocer que se salvaba de la expulsión, seguido Luitingo. El duelo quedó en un mano a mano entre Laura y Naomi, cuya relación se deterioró a lo largo del concurso, tras ello la presentadora anunció que la expulsada y por tanto cuarta finalista era Laura Bozzo. La peruana se levantó inmediatamente y se colocó al lado de la puerta de salida. Me voy ahorita, necesito mi ropa, que me la bajen. El carácter explosivo de la conductora es ya característico, sin embargo esta vez el desaire sorprendió a colegas, televidentes y fans. El clip del momento ya es viral en redes. No tengo nada que decir, me voy a mi país, soy ganador en mi tierra, no acá. Repetía sin cesar y sin estar dispuesta a hablar con Marta Flitch, que intentaba animarla. Tras ello la peruana subió a la casa por sus maletas sin acercarse a nadie. Haber alcanzado la cuarta posición en el concurso no ha sido suficiente para Bozzo, que abandonó la casa a gritos y muy enfadada incluso arremetió contra la producción. Yo, antes de entrar al concurso, ya tenía una propuesta de trabajo de un canal aquí en España, que no son ustedes, y que espero poder empezar en enero. Según reportes de las votaciones, Laura Bozzo recibió tan solo un 14% de los apoyos para ganar, una suma de votos muy insuficientes para seguir en la aventura, teniendo en cuenta que el más votado tiene actualmente un 36% de los votos. ¡Gracias!